¿Están? Estamos en línea, estamos online en este viernes especial, viernes de live. Muchas gracias por estar con nosotros, el mejor live de viernes por la noche, los sobrevivientes de Survivors. Hoy tenemos un tema, un tema que va a gustar muchísimo, yo estoy seguro de esos temas que la gente como que no quiere preguntar, pero se van animando poco a poco, y esperamos, esperamos con mucho gusto que es que un chiste pasarla bien. Señores, señores, antes de presentar a nuestra invitada, déjenme rápidamente saludar a mi compañero, el señor Leo del Arte. ¿Cómo estás, Leo? Muy bien, muy contento de tener aquí a Tatiana nuevamente con nosotros, y de tratar un tema tan interesante, tan divertido, tan arriesgado, tan actual, ¿No? Porque, bueno, ya viene de tiempo tras, pero se ha ido modernizando junto con los tiempos, y creo que la gente se ha abierto un poquito más en mente, alma, y cuerpo, así tal cual. Mi querido Marito, hoy iniciamos, iniciamos un viernes sexoso. Hace mucho que no teníamos. No, 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 oye, y qué mejor que tener aquí a una experta, la verdad es que ella está muy preparada, ella por eso siempre nos gusta, nos gusta buscarla, ella es Tatiana y Edith Lastra, es psicoterapeuta, es sexóloga, es escritora, y aparte nuestra amiga, y está el día de hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Tatiana? Qué gusto verte. Muchas gracias, muy contenta de estar acá con ustedes. Ya tenía mucho tiempo que no nos veíamos. ¿Qué será? Como ocho meses, ¿No? De la última. Sí, yo creo que sí. Unos ocho meses, unos ocho meses, y en ocho meses pasan muchas cosas, digo, independientemente de que ya hay vacuna, y que no la ponen, y que la pandemia sigue, pues tú te sigues preparando, tú sigues, yo sé que estás en doctorado, y estás muy trabajosa, has escrito dos libros que nos vas a platicar también de ellos, uno de ellos es huella fértil, y el otro es complicidades, que le pedimos a la gente que que lo compren, está disponible, ahorita nos va a decir Tatiana, en qué librerías, me imagino que en todas, y también digital, pero es poesía erótica, ¿Verdad Tatiana? Huella fértil es poesía, y fotografía erótica, y complicidades es relato, es relato erótico. Relato erótico, ok. Y también hace poquito acabas ya de abrir una página en internet que también está padre, está interesante, yo ya te sigo ahí en esa página, y vamos a invitar a la gente que te siga, porque la verdad es que siempre el tema de sexo y todo eso, tú sabes evidentemente muchísimo de ese tema, pero como que toda la gente nos da cosa, ¿no? Como que, ay, qué pena, van a ver que sigo este grupo, van a ver, no sé, y la verdad es que es un tema que se debe de tocar, es un tema que debe de ser muy abierto, y es un tema que se debe de seguir, en este caso, como en la página que Tatiana, pues, tiene, que ella dirige, pues, porque se tocan temas muy interesantes, como debe de ser, directo, y aparte, pues, todo el contenido es por una persona que realmente está muy preparada, como Tatiana, entonces, sigan la página, recuérdame cómo se llama, mi querida Tatiana. La página justo se llama Sexualidad Inteligente. Sexualidad Inteligente. Y nació como parte de un proyecto en donde, que yo dirijo, en donde diferentes colaboradores de diferentes formaciones y profesiones, pero todos sexólogos y sexólogas y sexólogues, damos talleres de educación sexual, justamente, a todas las edades. Entonces, es parte de ese proyecto, y con la intención de separar un poquito los contenidos que tenía en mi página personal, que a veces es poesía, y a veces es relato, y a veces son artículos que tienen que ver con sexualidad, justo, pues, nació, nació esta idea, Sexualidad Inteligente. Está en Facebook y está en Instagram. Oye, y aparte, un poco incómodo también, ¿no? Porque llega un momento en que es mucha gente la que, digo, yo considero que el Facebook es más como personal. Tienes normalmente a la gente, pues, gente que conoces realmente, gente que, pues, de repente empecé a ver como que ya te seguía mucha gente, y mucha gente que me imagino que ni conoces, que de todos modos, pues, bueno, te siguen, y qué bueno que, que, que tino, pues, de que ella ya ha abierto esta página, Sexualidad Inteligente, síganla, suscríbanse, la verdad, contenido interesante, prendido, tips para mujeres, para hombres, para todo mundo, está muy padre, pero bueno, vamos a arrancar, mi querido Leo, creo que ya nos están saludando, ahorita vamos con los saludos, pero el tema del día de hoy también es muy interesante, swingers. Yo he escuchado mucho de eso, Tatiana, que los swingers, y que el club swinger, y es una moda, o qué es exactamente, qué quiere decir swinger? Bueno, pues, el swinger es una práctica sexual, que tiene que ver justo, digamos que la traducción en español es el intercambio de parejas, ¿no? Casi todos, incluso en México, estamos familiarizados con el término de swinger, pero en español es intercambio de pareja, que es una práctica sexual a la que se acercan algunas parejas, normalmente heterosexuales, es una cosa que hay que decir, ¿no? Que hay, que es un ambiente un tanto heteronormado, son parejas heterosexuales, que de pronto han, se han dado permiso de explorar el compartir a su pareja afectiva, desde el punto de vista sexual, con otras personas, entonces básicamente con eso tiene que ver. Ok, eso es básicamente el intercambio de parejas, evidentemente, pues a ambos les tienen que gustar, ambos tienen que estar de acuerdo, evidentemente, de entrada para poder hacer esta práctica. ¿Qué es exactamente lo que buscan entonces estas, estas parejas? Mira, yo identifico como dos poblaciones en este, en este tema. Por un lado, parejas que llevan tiempo de estar juntas, y en este rango, digamos, encuentro a gente de treinta y tantos, cuarenta, cincuenta, ¿no? Una población más adulta, en donde son parejas que llevan ya un tiempo formadas, que tienen cierto, ciertos años de convivencia, muchos de ellos incluso hijos o hijas, y que de alguna forma están buscando nutrir o variar o meterle algo un poquito, un poquito de excitación, salirse de la rutina, al área de la sexualidad. Entonces, de alguna forma, hacen un pacto para participar en fiestas o en clubs o en lugares, ir a lugares de encuentro swinger, conocer gente y compartirse sexualmente. Ahora, la otra población que encuentro también ahora, porque antes, si es cierto que es como una especie de moda, se ha ido abriendo este tema, porque hace unos quince años eran muy poquitos los lugares swinger que habían en la Ciudad de México, siendo la Ciudad de México el monstruo que es, habían quizá dos o tres lugarcitos, y todo lo demás era más privado. Hoy en día hay muchísimos más lugares swinger. Y entonces, justo lo que alcanzo a ver en la actualidad, es que empiezan a ver también parejas jóvenes, parejas que a lo mejor están en los veinte casi llegando a los treinta o en los treintas tempranos, ¿no? Que a lo mejor no tienen tantos años de convivencia ni una rutina como del todo establecida, sin embargo, si tienen esta curiosidad o estas ganitas por probar prácticas sexuales grupales, ¿no? O donde participen más personas. Entonces, esas son las dos poblaciones que yo encuentro. No es peligroso, no es peligroso de repente, porque yo he escuchado historias así como que, pues sí, están de acuerdo ambas partes, los dos quieren probar como tú dices, los dos quieren experimentar, pero de repente he escuchado historias donde la esposa se enamoró de otro o el esposo igual se relacionó sentimentalmente con la otra y que empiezan ahí las broncas o luego empiezan igual los celos, ¿no? Este, bueno, sí es cierto que como cualquier experimentación, ¿no? Cualquier experimento, tienes la posibilidad de que salga bien y tienes la posibilidad de que salga mal. Independientemente de qué tanto hayas planeado la ocasión o qué tanto la hayas comentado con tu pareja, pues no es lo mismo decir me voy a aventar del bungee a estar arriba del bungee en la plataforma, ver para abajo y decir si me lanzo o no me lanzo, ¿no? De alguna forma estar ya en la circunstancia puede hacer que, puede ser que las cosas no salgan bien y de alguna forma justo son temas que hay que cuidar, ¿no? Y que de alguna forma hay algunas sugerencias que podemos platicar para irnos asegurando de que esta experiencia sea lo menos peligrosa o lo menos riesgosa que se pueda. Porque justo una de las reglas swingers o uno de los conceptos swingers es que la pareja se comparte a nivel sexual, a nivel erótico, pero no a nivel afectivo. Esa es una gran diferencia, es una gran regla para distinguir las prácticas swingers de otros tipos de relacionamiento de pareja o de otras prácticas también. Entonces justo lo que pasa con los swingers es que tienen que ir trabajando o tienen que ir desmontando esta, este concepto o este tema de la exclusividad sexual. Prevalece la exclusividad emocional, esa la guardan y la cuidan para mantenerla en pareja y de alguna forma lo que abren, la puertita que abren es la puertita de la exclusividad erótica o sexual. ¿Se puede lograr eso? Es decir, se puede lograr el claver, es exclusivamente sexual, no se van a relacionar sentimentalmente, si se logra. ¿Querías decir algo, Leo? ¿Querías contestar? Bueno, más que contestar, complementar un poquito la pregunta de mi querido Omaro, porque tengo una duda, o sea, una, iniciaste que es un intercambio de parejas, ahora, ¿cuántas parejas puede haber? Y hasta cuántas parejas se puede llegar a convertir esto en una orgía, ¿no? O sea, porque sabemos que puede haber, de verdad hay algunas cosas que pueden malinterpretarse, que se diferencia una con otra, porque finalmente el compartir una pareja con otra pareja de manera erótica, no de modo afectivo, pues bueno, es lo mismo que tener una orgía, ¿no? Se puede mencionar y qué tantos números de parejas son los que están permitidos o hasta donde se considera swinger y hasta donde se considera orgía. Ajá, ajá. Ok, bueno, pues, de una por una, sí, claro que se puede abrir el tema erótico sexual y permanecer cerrado el tema amoroso. Y ahí te va un ejemplo, ¿no? Si una persona, un miembro de una pareja sale de viaje y tiene un encuentro erótico con alguien en ese viaje y regresa a su casa y a esa persona ni la vuelve a ver nunca en la vida, ni intercambiaron teléfonos, ni quedan de verse en un siguiente viaje, ¿no? Podríamos decir, y esto está dentro del consenso de la pareja, por supuesto, ¿no? Porque si no estamos hablando de una infidelidad. Si esta pareja tiene esta regla, pues de alguna forma hay una apertura sexual, pero que no compromete la parte amorosa porque tú no vas a volver a ver a esa persona. Entonces, de alguna forma, me parece que las parejas swinger desarrollan una serie de reglas o de acuerdos justamente para que, para tratar de que una relación erótica no vaya creciendo y se convierta eventualmente en una relación erótico-afectiva. Claro que puede salir mal, pues por supuesto que puede salir mal, ¿no? Pero algunas de las reglas, por ejemplo, son que la pareja acuda siempre a los lugares en conjunto, ¿no? Que no se vaya una persona por un lado el viernes y la otra persona el sábado, por ejemplo, ¿no? Ok. O que sea uno de ellos o ella o él quien pacte el encuentro con alguien en el lugar, ¿no? Que sea el vocero o la vocera de la pareja. Puede ser que no den sus números de teléfono, por ejemplo. Puede ser que usen seudónimos y no usen sus nombres reales. Puede ser que solamente vayan a lugares en donde no los conocen y después cambiar a otros lugares en donde no se vuelva como un, un, un círculo de amigos que son, o que se vuelvan familiares. Es, es decir, hay un montón de, de reglas que se pueden acordar justo para que, para acoplarse al acuerdo y a las necesidades de cada pareja. Porque también habrán parejas más que digan, no, bueno, a mí me gusta estar con amigos y hacer amigos dentro del área swinger y que tengan mis teléfonos y que, ¿no? Entonces, de alguna forma, cada pareja tiene que ir encontrando lo que le funciona o lo que no le funciona. Entonces, con eso contesto la primer pregunta. Y a la pregunta de Leo, de esta, de esta, de cuántas parejas hacen un intercambio y cuántas ya se vuelve una orgía. Claro. Pues a mí me parece que también volvemos a la, a la, al, al tema de que es totalmente personal. Hay quien va a los lugares swinger y tiene en mente participar, por ejemplo, con una persona. Es decir, hacer un trío, ¿no? Ok. Otras personas podrán decir, no, bueno, yo nada más voy a interactuar con una pareja más. Otros dirán, no, yo voy a entrar al cuarto oscuro y voy a participar con quien esté y con quien se deje. Entonces, de alguna forma, una cosa que empieza como un intercambio entre dos, de repente se puede acercar a una pareja y si te gusta y te late y se sienten cómodos, pues la pueden integrar y de alguna forma, digamos que la fiesta va creciendo, ¿no? Ok. Y bueno, se convierte en orgía si la gente que está ahí participando lo desea y quiere participar y se mantiene en un, en una cosa muy cerradita si no lo quieres hacer. Ok. Ir a los lugares swinger es muy curioso porque son lugares normalmente muy respetuosos en donde tú puedes ir a ver, tú puedes ir a bailar, tú puedes ir a tomar, tú puedes ir a sentir cómo es el ambiente y nadie te va a estar dando lata. Nadie te va a decir ándale, vente, ándale, porfis, es que mira y es que participa. No. En un lugar swinger, justamente una de las reglas principales es que no es no. Ok. Y no hay que dar explicaciones y no se vale volver a preguntar, ¿no? Si tú ya le dijiste que no a una persona y esa persona insiste, enseguida lo reportas y se sale, ¿no? Lo saca. Ahora ni que padre. Entonces sí es un ambiente muy, muy respetuoso en donde tú vas a hacer justo lo que tú quieras y dentro del lugar swinger tampoco tienes que swinger. Tú vas eligiendo en qué cosas quieres participar y en qué cosas no quieres participar. Tú ya fuiste a uno de esos, mi querida Tatiana. Claro, pues hay que ir, ver, conocer. Si no, ¿cómo les voy a dar esta plática? Por supuesto que hay que conocer. Lo dices tal cual, así como si fuese una experiencia y eso está padrísimo porque uno piensa diferentes cosas y además sataniza las palabras, ¿no? O el intercambio de pareja y demás. Y de aquí, por ejemplo, me surge una pregunta. Dices, entonces, aquí en este caso, es mejor ser o sin o sin bueno ser swinger, es que iba a decir swinger, swinger tal cual. ¿Es mejor a ser infiel o no? Mira, yo no te puedo decir qué es mejor o qué es peor porque eso es una decisión totalmente personal, ¿no? Yo te puedo decir cuál es mi postura al respecto y qué es lo que yo opino al respecto. Y después cada quien se tendrá que identificar con o hacer su propia reflexión. A mí me parece que son cosas totalmente distintas. En el caso de la gente que practica el swinger, justo una de las cosas más importantes dentro de la pareja es la comunicación y los acuerdos. Entonces, lejos de debilitar la relación, a mí me parece que si ambos quieren participar y ambos se ponen de acuerdo y ambos lo platican, eso puede ser una gran experiencia, no nada más a nivel de comunicación, sino a nivel erótico en la pareja. Mucha gente reporta que después de acudir a un lugar swinger y tienen una buena experiencia, lo que hacen es llevarse a casa un montón de fantasías, un montón de energía, un montón de excitación y que la vida sexual en pareja mejora y detona de una manera interesante, ¿no? Eso es lo que pasa con la gente swinger, que de alguna forma rompe con un prejuicio, rompe con un tabú, rompe con una convención que tiene que ver con la exclusividad sexual y le apuestan a construir en el vínculo, ¿no? A construir cosas en conjunto. Por el otro lado, lo que observo en el otro esquema que tú propones, que es la infidelidad, justo me parece que ocurre lo contrario. En lugar de propiciarse una comunicación, de hablar de qué quiero y qué quieres tú y ponernos de acuerdo, estamos tomando una salida distinta que es, yo voy a hacer lo que yo quiero y necesito y se lo voy a ocultar a mi pareja. Ok. Entonces, en ese sentido me parece que este otro esquema quizá puede ser una salida más rápida, quizá puede ser una salida más fácil. Sin embargo, me parece que no es una salida constructiva para la pareja y que en el momento que tu pareja se entere, porque la cosa hoy en día está tremenda, todo deja huella, todo deja rastro digital, las comunicaciones son por el teléfono. No te imaginas la cantidad de casos y de consultas que tengo en consultorio justo por temas de infidelidad y quizá si ha aumentado el índice de infidelidad, pero a mí me parece que también ha aumentado la posibilidad de que tu pareja se entere. Y entonces, pues habrá que asumir las consecuencias de ello, que no necesariamente van a fortalecer a la pareja, ¿no? Entonces, a mí no me parece que sean comparables. Pienso que son dos caminos distintos que logran y buscan cosas distintas. Y es mejor el swinger. Entonces, como me lo explicaste, mejor el swinger. Fortaleces y prevaleces en tu relación de manera conjunta. El otro queda descartado. A mí me parece que es un recurso o es una posibilidad honesta, ¿no? Para comenzar, honesta, en donde tú te animas a decir cuáles son las cosas que quieres y también te animas a escuchar lo que tu pareja quiere y a construir en conjunto. Entonces, bueno, a mí, en lo personal, me parece una alternativa constructiva. Muy bien. Oye, Tatiana, ¿qué tipos de práctica se tienen? Digo, ahorita hablabas del cuarto oscuro, ahorita hablabas de que, me imagino que depende del lugar, pero hay lugares en los que es un tipo bar, en donde tú dices que puedes ir nada más a ver, puedes ir nada más a conocer. En el momento tú decides si vas con una persona a tener relaciones. Dentro de estas reglas, cuando tú vas por primera vez, tienes que ir invitado por alguien o simplemente llegas y dices, ya vine. ¿Cómo es? ¿Cómo empiezas? Ahorita la gente que nos está viendo, que lo comentábamos al inicio de esta transmisión, mucha gente no se va a aventar a preguntar, ¿no? Mucha gente se va a quedar así con lo que hay que ver. Pero para eso estoy yo, mi querido marido. Ya sabes, ¿no? El típico, el primo del amigo, a ver si se avienta, pero bueno, ¿cuál es el primer paso? Pues mira, para comenzar habrá que platicar de que hay diferentes lugares a los que podemos acudir si quieres intentar algo, Swinger. Por un lado están los lugares establecidos, centros o bares o casas que están abiertas jueves, viernes, sábado, y entonces puedes tú hacer una reservación e ir, ¿no? En ese tipo de lugares normalmente te piden que reserves con anticipación, te piden a veces que mandes tu nombre o el seudónimo que quieras usar, a veces una foto de la pareja, ¿no? Un poco para cerciorarse que es una pareja real. Y normalmente el acuerdo se hace como previo a, no te llegas a formar a una puerta, pues, eso es lo que quiero decir. El cadenero va a estar ahí, marito. O sea, si vas con una reservación, das tu nombre, te dan un número de reservación, entras, pagas y adelante, ¿no? También hay lugares que son itinerantes, que organizan fiestas en ciertos lugares y entonces te dicen, el jueves tal, vamos a estar en tal lugar, ¿no? A la comunidad de gente que ya se ha inscrito, que se ha registrado en la página o demás, pues, se le va informando dónde va a ser la fiesta. Sí. Y también hay, por supuesto, fiestas privadas. Gente que ya se conoce y que va organizando sus fiestas y entonces invita a las cinco parejas que conocieron desde hace un tiempo en cierto lugar y que ya han interactuado, que ya han platicado y, bueno, se organizan estas fiestitas privadas. Adicionalmente, hay lugares de contacto que son en línea y eso vale la pena comentarlo. Son sitios, son páginas en donde se registran las parejas y van platicando, bueno, a mí me gusta esto, a nosotros nos gusta tal, suben fotos, suben y por ahí van haciendo también contactos. No son lugares de encuentro, ¿no? Físico, digamos, pero sí se van o redes de amistades conocidos y posibles aventuras. Ok. Muy bien. Esos son los tipos de lugares que hay, ¿no? Ok. Algo bien interesante de estos lugares es que organizan fiestas temáticas. La mayor parte de ellos hacen fiestas temáticas. Entonces, cuando tú vas ahí el viernes, te dice, es viernes de colegialas, entonces, y de colegiales. Entonces, todo el mundo va vestido de colegial o se pretende que la mayor parte de la gente vaya con atuendo, ¿no? Otro día puede ser el día de... Buchones. Y entonces la gente va... O puede ser el día de la lencería y entonces la gente va o el día de medias. En fin. También otra cosa interesante... De dibujos animados. Ay, sí. Eso sí no lo he visto. También hay... Hay días, hay días particulares en donde se promueven cierto... Cierto tipo de comunidades. Por ejemplo, hay eventos en donde no se permite entrar a gente soltera. Solamente se permite la entrada a parejas. Pero también hay otros días o otros lugares que permiten la entrada de varones solos porque suponen que va a haber cierta comunidad o invitan a cierta comunidad a la que le gusta hacer tríos, ¿no? O a las que les gusta una práctica que se llama cornudos, cornudos o co-cold. Es una práctica que se realiza también en los lugares swinger en donde... ¿Qué es eso de la pareja? Perdón. Del correador y el cornudo. Una pareja asiste al lugar, contacta con una tercera persona, en este caso un varón, que será la persona que tenga contacto sexual con la mujer y su pareja, su pareja erótico-afectiva estará mirando o estará excluida de la actividad. Ok. O sea, como bollerista totalmente, pudiese ser. Sí, o sea, sí se queda como en una posición escoptofílica o bollerista, está viendo, pero también un tanto excluido. Y en esa exclusión hay como cierto sufrimiento y cierto celito y cierta humillación, que es justo lo que buscan en esta práctica co-cold. Órale, no manches. Esa no, no creo que me guste, pero bueno. Oye, entonces, hay noches que son así, que en donde entran varones solteros, ¿no? Hay otras noches en donde puede entrar cualquiera, tengas pareja o no tengas pareja, y hay otras noches que son exclusivamente parejas. Ok. Ahí en ese caso, evidentemente, la pareja ya decide, yo sí quiero ir a la noche de cornudos o yo quiero ir, no, pareja nada más, ¿no? Claro, por eso se anuncia, para que tú puedas ir la noche, que se adapta un poquito más a lo que tú estás buscando y a las prácticas que quieres realizar. Ok. ¿Les parece si hacemos un paréntesis, mi quiero Leo, y vamos con la, con la que está escribiendo? Es que tengo un montón de dudas, pero bueno. Oye, aquí nos está saludando Yvonne Rodríguez, hola. Linda noche, saludos a los tres, gracias. Hola, Yvonne. También Pili de España, Pili GR de España, gusto en saludarlos, mucho gusto, Tatiana. Gracias, Leo y Maro. Hola, Pili. Madrid, buenas noches, feliz noche de viernes. Gracias, Judit, un abrazo. Este, Guille García, muy buenas noches, Maro, Leo y Tatiana. Pili, otra vez, dice, aprender es muy importante. No se puede expresar y hablar sobre algo que no se conoce exactamente, pero se puede preguntar muchísimo, muchísimas cosas. Edith Pablo, dice, hola Maro, Leo y Tatiana, buenas noches. Hola, mi querida Edith. Vane Serfati, de allá de Venezuela, dice, hola, hola. Hola, mi querida Vane, un saludo. Aurora Pérez, ¿hay algún listado de lugares swingers seguros? Esa es una pregunta que queda ahí. Por acá, Angélica Castillo. Hola, buenas noches, chicos e invitada. Gracias, mi querida Angie. Mirta Mondragón Alcaraz, generalmente inicia como fantasía y termina siendo un estilo de vida. Hay gran diversidad de gustos y preferencias. La regla básica es confianza plena en pareja. Nada de sentimentalismos. Yasmín Fajardo, mi querida Yasmín, buenas noches, sobrevivientes. Y Tatiana, felicidades por el tema y la apertura para abordarlo. Y Mirta Mondragón dice, cornudo y unicornio. Son, yo creo que las dos, no sé cómo se le dice, dos fiestas diferentes. Son, justamente, estas prácticas que tienen que ver con incluir una tercera persona en el vínculo sexual. Muy bien, perfecto. Pues ahí está. Bueno, ahí estuvo la pregunta de mi querida Aurora, si no me equivoco. Sí, por acá apunté dos preguntas. Bueno, era un comentario de que empieza como fantasía y termina como estima. Y yo pienso que habrá para quien sí, para quien sí empiece como una fantasía y se vuelva algo habitual en su vida y en su vida erótica, por supuesto. Pero hay para quien no. Hay para quien termina siendo una fantasía que pueden realizar una vez en la vida o varias veces en la vida con cierta, con baja frecuencia y que es suficiente. Habrá quien lo haga nada más por una exploración y, pues, que en eso se quede, sea haya sido buena o mala la experiencia. Entonces, creo que, pues, varía. Y en el otro caso, en el caso de los lugares swingers, si hay un lugar en donde haya un listado de lugares swingers. Bueno, sí sé dónde hay un listado. Pero, no te puedo garantizar que sea un listado de lugares seguros, ¿no? Porque, bueno, yo no hice el listado, por supuesto. Yo lo que te sugiero en ese caso es entrar a una página justamente de estas de las que yo comentaba, que por ahí se pueden dar contactos swingers, que se llama SDC. O sea, S de Sonia, D de Daniel y C de Carlos. Es una página norteamericana en donde vas a poder, claro, tienes la posibilidad de registrarte, pero tendrías que pagar. Y también tienes la posibilidad de visibilizar algunas áreas del sitio. Y justo en ese lugar podrás encontrar, puedes poner lugares swingers en Bélgica, lugares swingers en Alemania, lugares swingers en Cuernavaca, lugares swingers en Cuernavaca, y ahí te sale el listado por ciudad, por país. Hace un rato que no entro a esta página, pero sí más o menos te podría decir que la última vez que la consulté quizá tenía unos 20 lugares en la Ciudad de México. Hace 15 años tenía dos lugares. Y ahora, la última vez que la vi, tenía muchos, muchos más. No te puedo asegurar que sean seguros. Yo no los conozco todos, pero creo que vale la pena investigarle. Entrar al listado. El listado tiene ahí todos los nombres de los lugares. Ahí con su propia liga para que tú entres y veas el espacio, conozcas las reglas, veas quién lo administra, ¿no? Qué te dicen los administradores, cómo presentan el lugar. Y que a fin de cuentas, a partir de eso, puedas tomar una decisión. Otra solución a esto sería entrar a la página, registrarte si es que te interesa el rollo, y empezar a platicar con las diferentes parejas. Hay parejas que tienen años de experiencia y ahí en la página lo dicen. Y entonces quizá a través de estas conversaciones te puedas enterar de cuál es el lugar de moda, cuál está bien, cuál es seguro, cuál no, cuál se llena mucho, en cuál hay gente muy joven, en cuál hay gente muy grande, ¿no? Y de ahí empezar a tomar decisiones. Ok. Muy bien. Oye, aquí nos está preguntando Pili. Dice, mi duda es, México es muy cerrado en este tema por la situación religiosa y por machismo. ¿Cuántos años más o menos han pasado de que se inició esta práctica? ¿Y qué país lo inició? Son tres preguntas. Bueno, pues son preguntas para las que no tengo respuestas. Yo te voy a decir mi punto de vista. ¿Cuándo empezó en México? Yo no tengo la menor idea, ¿no? La primera vez que yo supe de esta práctica y empecé a investigarla fue hace 15 años. Quizá, sí, 15 años, 15 años. Y habían dos lugares y sí recuerdo que uno de esos lugares era un lugar de tradición. O sea, ya parece entonces ya tenía una tradición. Tú llegabas al lugar y tenía fotos de un montón de artistas, de gente conocida, ¿no? Ahí en el lugarcito. Político. No era el lugarcito, era un lugar bastante grande. Yo llegué a ver en esas fotos sobre todo artistas. Políticos, la verdad no sé mucho de política, entonces igual ni siquiera los hubiera reconocido. Pero a los artistas sí los llegué a reconocer, a algunos. No los puedes quemar, ¿verdad? No los puedes quemar. La verdad ni me acuerdo quiénes eran. Solo me acuerdo que me pareció curioso encontrar ahí las fotos. En la recepción. Como esos restaurancitos como de los años 70, ¿no? Que ponían la foto o el plato de quien comió en ese lugar. Un poco tenía esa vibra. Los restaurantes que están cerca de Televisa y obviamente pues van muchos actores. Sí, sí tenía como esa vibra. Bueno, el caso es que por supuesto no tengo ni idea de cuándo haya iniciado en México. Lo que sí sé es que cada vez se ha vuelto más público. Probablemente haya empezado con fiestas privadas, ¿no? En lugares cerraditos, en donde no se mostraran y se viera quién entra y quién sale. En lo clandestino y finalmente después se fue abriendo un poquito más. Aún sigue siendo un tanto secreto y clandestino, ¿no? Les digo que en las entradas uno no sabe que eso es un lugar swinger. Uno ve una entrada y una persona parada ahí en la entrada y resulta que ese es el valet parking y quien te toma la reservación. Pero en realidad no notas que es un lugar, digamos, al que el público puede entrar. ¿En dónde empezó lo swinger? Pues también lo desconozco. Lo que sí sé es que hay en todas partes del mundo. Al lugar al que tú vayas, el lugar que tú consultes en SDC, tiene lugares, tiene antro swinger. Es muy curioso, pero la sociedad en México me parece que somos tantos que hay de todo, pues. Y sí, por supuesto, hay mucha gente conservadora y tradicional y que de ninguna manera se le cruzaría por la cabeza ni investigar de estos temas, no quiere ni saber de ellos. Pero también hay gente muy moderna que está justamente buscando alternativas a su vida erótica. Entonces, no creo que tengamos desventaja en México. Al contrario, a los lugares a los que yo he ido en otros lugares, te puedo decir que he conocido lugares swinger en Londres, en Nueva York, en ¿dónde más? En otras partes de Estados Unidos, en San Francisco, por ejemplo. Los lugares de México no se quedan para nada, para nada atrás. Oye, está padre. Somos competitivos. Eso está padrísimo. Me gusta la idea. Siempre hemos sido creativos para lo sexual en México. A mí me parece que sí es cierto. Oye, vamos entrando con... ¿Qué pasó, Olito? No, es que me metí a la página que dijo mi querida Tatiana. No, pero eso es ya tú solito, mi hermano, tú solito. No, 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 pero no pasa nada. Digo, aquí al menos, no sé qué tan actualizada esté, se ve un poco abandonada, la verdad. Pero pues aquí menciona varios, o sea, hay varios cerca de mi casa y yo no sabía, imagínate. Pero bueno, en varios puntos hay norte, oriente, sur, ¿no? Ahí para que quieran. Entonces ahí está la página. Y hay varios, ¿eh? Al menos aquí llego a contabilizar mínimo 20, ¿eh? Ok. Tatiana. También hay algo interesante de comentar y es que también hay hoteles, Swinger. En donde te quedas el fin de semana, haces contactos, puedes interactuar, puedes no interactuar. Pero bueno, de alguna forma se siente una vibra muy liberal, ¿no? Donde la desnudeces una cosa, pues, natural, bienvenida, digamos. Y bueno, pues convives con la gente un fin de semana. Ok. Llegas solo al hotel sin saber y amaneces con una pareja al lado de tuyo y llora porque tengo esta pareja. En los hoteles Swinger normalmente no reciben gente sola, eso sí. Normalmente es gente que viene de a dos o de a tres o de a cuatro, pero no de a uno. Ah, mira, muy bien. Buen tipo. A ver, mi querido Alito, ahora sí déjame, por favor, hacer la pregunta. Adelante. ¿Qué te recomiendas, Tatiana, a una pareja que no es Swinger y que le interesa probar? ¿Qué te recomiendas? Ok. Tú eres Swinger, lo que quieres preservar es a tu pareja, ¿no? Sobre todo en las cosas tu pareja es la prioridad. Entonces, como tal, hay que acudir a estos lugares. Primero, hacer mucha exploración. Investigar, escuchar podcast, escuchar esta entrevista, escuchar testimoniales de gente que es Swinger y cómo le va y qué sí le gusta y qué no le gusta. Ese tipo de cosas como primer paso, ¿no? Después, a través de esta recopilación de información, platicar con tu pareja y decir, hijo, esto que comentaron a mí no me late. O esto que dijeron, ah, esto sí, a lo mejor sí le entraría a tú cómo ves y cómo te sientes, ¿no? Empezar, detonar la comunicación en pareja. Una vez que se da eso, explorar las fantasías de cada uno, de cada una de las personas y después llegar a acuerdos. De qué sí, qué sí se vale, qué no se vale, qué sí me gustaría, qué no me gustaría, qué estoy esperando de ti y qué estás esperando de mí. Y ya que estás listo, ya que hiciste todo esto, investigar los lugares Swinger y ahora sí decir a cuál queremos ir. Eliges tu lugar. Y yo lo que sugiero es que la primera vez que vayas, no interactúes con nadie. Con nadie. O sea, solo vas a ver, solo vas a observar. Que sea el acuerdo, ir y ver y platicar con gente. En los lugares Swinger normalmente hay un área social, así es como se le conoce, ¿no? Que es como donde están las mesitas, donde te sirven un trago, donde quizá hay una pista, donde hay música. En muchos lugares también hay pantallas en donde se está proyectando pornografía, la mayor de las veces. Entonces, bueno, este es el área como social y que permanezcas en el área social. Y que si hay gente que se te acerca, normalmente los anfitriones del lugar, la pareja anfitriona del lugar, se le acerca a las personas nuevas para platicar, para darles la bienvenida, para orientarlos, para decirles cuáles son las reglas, qué pueden esperar, qué se necesita, ¿no? Entonces, platicar con los anfitriones siempre es muy buena idea. De alguna forma te das, te hace sentir bienvenido, te hace sentir que no estás como tan perdido en el universo, y te da confianza. Entonces, eso sugiero que se haga. O sea, dejar que ellos den el primer paso, tú no acercarte, o cómo empieza la intracción. Sí, los anfitriones, tú te puedes acercar a los anfitriones. Normalmente cuando haces tu reservación, la reservación la haces con el anfitrión o con la anfitriona. Entonces, ellos ya saben quién eres y tú puedes llegar y decirle, oye, Juan, ¿qué crees? Yo soy Miguel, soy el que te hablé, soy nuevo, cuéntame cómo es el rollo, ¿no? Ok. Así. Y la pareja anfitriona, pues, te platicará, o ellos se acercan contigo a platicar y a introducirte un poco a que tu experiencia sea buena, ¿no? Que te sientas cómodo en el lugar. Muy bien, muy bien. Normalmente en estos lugares empieza la... como que se abre pista, digamos, ¿no? Un poco como cuando nosotros íbamos a los antros, este, bueno, no, a lo mejor León no, porque es un poco más joven, pero cuando yo iba a los antros, en algún momento, como que todo el mundo estaba ahí en las mesas y de repente como que había, ¿no? La música fuerte y ya abrieron pista. Bueno, acá no es que abran pista, obviamente, pero de alguna forma los anfitriones, pues, dan el banderazo, empiezan a platicar, a veces organizan concursos, a veces, si fue noche temática, se hace un desfile para ver quién gana el premio, rifan cosas, o te invitan un caballito de alguna bebida, de alguna forma como que dan el banderazo a que la noche se va a poner bien y que todos nos vamos a divertir, ¿no? Ok. Y a partir de ahí tú decides si te quedas en el área social o si te interesa entrar al cuarto oscuro o al cuarto de juegos, que es como normalmente se conoce en los lugares sueños. Ok. ¿Es lo mismo el cuarto oscuro que el cuarto de juegos? Es lo mismo. ¿Ah, sí? Es lo mismo. Ah, mira, Leo ya sabe. Yo pensé que sí. Yo pensé que era diferente. Ok. ¿Y qué hay ahí, Tatiana? Exacto. En el cuarto de juegos normalmente hay sofás o hay camas o hay espacios grandes abiertos. La luz es un poquito más tenue, la música es un poquito más bajita y justo ahí es donde ocurre la acción. La mayor parte de la acción, casi todas las parejas, cuando van a tener algún contacto sexual, es allá a este espacio al que se dirigen. Entonces, muchas personas conocen a la gente afuera, platican con la gente afuera y luego cuando ya se pusieron de acuerdo con respecto a qué quieren hacer, con quién, qué sí quieren, qué no quieren, cuáles son las reglas, que es muy importante. Una vez que tú ya llegaste a un acuerdo con tu pareja, entonces, si vas a interactuar con otras personas, tendrás que ponerle, decirles qué quieres y qué quieren ellos y ver si llegan a un acuerdo. Si eres, volvemos, si es primera vez, esto no lo vas a hacer. Nada más te estoy explicando cómo funciona. Claro. Y entonces las personas entran al cuarto de oscuro. Si es tu primera vez, no te sugiero que hagas un acuerdo con nadie. Te sugiero que vayas, que la pases bien en el área social y que si decides entrar al cuarto de juegos para entender cómo funciona la cosa, que entres tú con tu pareja a ver. Nada más. Probablemente alguien se acerque y te diga, ¿quieres participar o quieres jugar? Y que le digas, no, muchas gracias. Y con eso es suficiente. Ok. ¿Va? Ok. Si es primera vez, eso es lo que yo sugiero. Y entonces te vas después a tu casa o a cenar, a un lugar de tacos trasnochados, y entonces platicas, ¿no? Platicas de, oye, ¿cómo te sentiste? ¿Y qué te pareció platicar con esta persona? ¿Y qué te dijo tal? ¿Y cómo te sentiste en el área social? ¿Y cómo te sentiste en el cuarto de juegos? ¿Y qué te pasó en el cuarto de juegos? ¿Hubieras querido participar? ¿En qué sí, en qué no? Y entonces empezamos a hacer esta, en psicología hablamos de una técnica que se llama aproximaciones sucesivas. Es decir, no te lances de golpe, ¿no? Hay que ir acercándote a las situaciones e ir viendo qué te va pasando a ti y qué le va pasando a tu pareja con ello. Y entonces, a partir de esta reflexión o de esta retroalimentación de cómo te fue en esa ocasión, pues podrás ir planeando los siguientes pasos que también deberán de ser paulatinos. ¿Sí? ¿Les hace sentido? Sí, sí, sí. Sí, la verdad sí. Sí, es que es poco a poco, ¿no? Finalmente, es como todo, tienes que entender la situación. No puedes aventarte así porque hasta puede salir alguna complicación posterior o simplemente no te va a gustar, ¿no? Si llegas como abruptamente, no te va a gustar y no vas a regresar y tal vez no funcione lo que planeaste con tu pareja. Eso sí es muy cierto. O sea, te puedes acabar en una experiencia, pues, que no te va a gustar para nada, ¿no? Sí, exacto. Si no vas a poco a poco. Es cierto que la gente swinger tiene que hacer un trabajo de deconstrucción, ¿no? Un trabajo de poner en tela de juicio los constructos, las cosas, nuestros aprendizajes, ¿no? Lo que se dice que tiene que ser una pareja y lo que no y lo que es el amor y lo que no y los celos y demás. Cuestionarse todas estas cosas y trabajarlos. Se tiene que llevar a cabo un trabajo personal de, ¿cómo le voy a hacer si me pongo celosa? Eso también. ¿Qué significa si me pongo celosa? ¿Qué significa si alguien llega y se le acerca a mi pareja? ¿Cómo lo voy a tomar? ¿Qué cosas me mueve internamente? Entonces, de alguna forma, sí hay que realizar un trabajo personal para acomodarnos y ver si podemos y si nos viene bien acomodarnos a una situación swinger o si no es lo mío, ¿no? Porque tampoco tiene por qué hacerlo. Claro, por supuesto. Tú mencionaste al inicio de esa transmisión, Tatiana, que puede ser, puede ser, dependiendo cuál es el perfil de la pareja, como tú bien decías, puede ser que esto sirva para rescatar una relación de tiempo, una relación que ya ha caído por los años, por la monotonía, etcétera. ¿Tú puedes recomendar esto? Entiendo que tienes primero que hablar con la pareja y encontrar cuál es el problema, pero ¿lo podrías recomendar? No. Yo no pienso que volverte swinger sea una fórmula para rescatar una pareja que está teniendo problemas. No. Definitivamente no. Prácticamente es como decir, estas parejas que ya empiezan a tener problemas, pues, ten un hijo y eso, pues, como que va a ser el pegamento de la relación. No, mala, malisísima idea. Malisísima idea. No creo que este, que este grado de riesgo y este grado de experimentación deba de suceder cuando una pareja está teniendo conflictos. Por el contrario. Creo que tiene que suceder justamente cuando una pareja está bien, emocionalmente, estable y que de alguna forma está pensando en incorporar a su vida sexual experiencias nuevas, aventuras nuevas. Si, 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 si lo hacemos cuando hay problemas de pareja, seguramente te lo garantizo, los problemas se van a hacer peores. Claro, se va a exacerbar la bronca. ¿Cómo, cómo acercarse? Habrá mujeres y habrá hombres que de repente digan, bueno, yo estoy bien con mi pareja, quiero empezar a explorar esa posibilidad y que de repente la pareja, pues, no te reaccione con que, oye, a veces que no estás a gusto conmigo y porque, ¿cómo se le acerca a una pareja para tocarle este tema? Fíjate que creo que tu pregunta tiene, tiene que ver con un rollo de que nos sentimos, en ocasiones, amenazadas o amenazados cuando nuestras parejas sexuales y afectivas nos comunican sus fantasías. Y de repente se nos empiezan a mover los demonios internos, ¿no? Y empezamos a pensar, híjole, a lo mejor no soy suficiente, a lo mejor ya no le gusto, a lo mejor ya me hice viejita y, ¿no? Y ya no le gusta mi cuerpo, a lo mejor ya no lo satisfago, a lo mejor me va a dejar, ¿no? A lo mejor si no accedo me va a ser infiel. Empiezan a moverse un montón de demonios cuando nuestras parejas nos comentan sus fantasías. Entonces, creo que uno de los principales pasos que hay que dar es entender que las fantasías todos tenemos, todos y todas tenemos fantasías. Y que hay fantasías que se llevan a cabo y hay fantasías que nunca se llevan a cabo y que solamente con tenerlas ya nutren nuestra imaginación y nuestra vida erótica interna, ¿no? Hay fantasías que si yo platico y comento, resulte que la otra persona las comparte y entonces quizá nos interese pensar la posibilidad de llevarla a la realidad y habrán fantasías que yo comente y que mi pareja me diga, pero ni de milagro. Entonces, eso yo no lo comparto. Entonces, creo que hay que estar abiertos tanto a pensar que una fantasía no quiere decir nada de ti, una fantasía de tu pareja no quiere decir nada de ti, que no se tiene que llevar a cabo a fuerza, que no tienes que participar a fuerza porque el otro tenga fantasías y que podrán llevar a cabo las que compartan y las que no se compartan, no. Ok. 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 Oye, nos preguntaban hace un momento, Yasmín Fajardo, aquí en los comentarios, le decía, ¿qué precio pueden llegar a tener estos lugares? Y la otra, bueno, iba a hacer la misma pregunta. Ya te. Se congeló, Leo. Ya se congeló, Leo. Oye, pero iba a decir, ¿cuántos, cuántos precios tiene, qué precio tiene y dónde pago? Dice Yasmín. Este, pues mira, ¿dónde se paga? Normalmente se paga, hay dos alternativas, o por lo menos son las que yo conozco. Ah, Leo, ya volviste. Ya regresaste. ¿Dónde se paga y cuánto se paga, verdad? No, mejor dicho, este, ¿cuánto se gasta en estos lugares? Ok, ok, ok. Bueno, con respecto al pago, le contestaba a Maro que hasta donde yo recuerdo y en mis experiencias hay dos formas de pagar. La primera es que hagas un depósito, que hagas una transferencia para pagar tu reservación previa al evento y el día del evento ya solamente te presentas con tu número de reservación. El lugar de pagar es justamente en la entrada. Hay lugares en donde solo te piden que confirmes tu reservación y a la entrada pagas. ¿Cuánto pagas? Pues supongo que dependerá del lugar y también supongo que dependerá de la noche, del evento que se esté llevando a cabo. Y de la hora a la que llegues, como en cualquier antro, hay promociones y entonces si llegas antes de las nueve o si vienes en pareja o si te traes a una amiga adicional y entonces es un trío, supongo que por ahí te van haciendo algunos precios especiales. Y lo mismo, supongo que hay lugares en donde se gasta uno mucho dinero y supongo que hay lugares en donde no. Por ejemplo, supongo que el más barato que yo encontré fue quizá, me estoy como tratando de acordar, quizá pagué 300 o 400 pesos la entrada, quizá, ¿no? Y bueno, el más caro, pues quizá habré pagado 1.500 más bebidas adentro, ¿no? En el más caro. 1.500 más las bebidas adentro. Otra cosa que no les he comentado es que a veces y en algunos lugares hay show. Entonces, hay stripper mujer, hay stripper varón, los strippers después pasan con el público y quien quiere participar con ellos participa, participa. Ahora me refiero a bailar, a tocar, como en un lugar, como un table, pues. Es útil. En algunos hay shows de sexo en vivo, en otros no. En algunos lo que hacen es hacer como concursos, que ya les había comentado, ¿no? Concursos entre los participantes y entonces no hay show. Depende de cada lugar. Ok. Oye, espero no me congele, espero no me congele. Por ahí dice Pili, nos está comentando que, este, ahí puso una pregunta ahí. Ah, ¿qué pasa con el? Bueno, no, no tengo la pregunta aquí, pero es referente a las enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué pasa con ese tema? Ok. Una de las reglas de todos los lugares swinger es justamente que hay que usar condón. Claro, es una regla que establece el lugar. No se van a ir a acercar a un centímetro de tus órganos sexuales a ver si realmente lo estás usando, ¿verdad? Claro. Pero sí se promueve el uso de condón, incluso en la mayor parte de los lugares. Los condones están ahí disponibles para que los tomes y los uses. También hay, toman medidas de higiene, hay gente que está limpiando, hay toallitas húmedas, hay rollos de papel, hay gel desinfectante, ¿no? Como para las manos. Entonces, de alguna forma, todo el tiempo están estas, estas medidas puestas en el lugar, sobre todo en el cuarto de juegos. Ok, ok, perfecto. Muy bien. Y ahí sí que, pues, depende también de tu responsabilidad personal, de tu cuidado personal, ¿no? Cerciorarte de que las personas con las que estés participando, pues, estén utilizando condón. Son siempre métodos de barrera, porque de otra forma, ¿no? Son los únicos que nos protegen de las infecciones de transmisión sexual. Pero antes de eso, aquí nos está preguntando Ivonne Rodríguez, que, bueno, fue de Ivonne la pregunta, y dice, ¿cómo demuestras que estás sano antes de entrar? O sea, ¿cuál es la confianza? O sea, creo que eso va a ser una duda de siempre, o sí se puede corroborar. No hay forma. O sea, siempre que tú interactúas sexualmente con un desconocido, en donde estés, ya sea un antro normal, o un bar tradicional, o un lugar swinger, o el cuate que conociste en el avión, ¿no? Siempre que interactúes con una persona desconocida, te la estás jugando. Punto. Claro. Ok. ¿No? La única forma de medio tener cierta seguridad de que la persona con la que estás interactuando no tiene una infección de transmisión sexual, es que tenga estudios de laboratorio. Y la verdad es que hay un estudio de salud sexual en todos los laboratorios que incluye tres pruebas. Incluye VIH, incluye hepatitis, e incluye sífilis. Esas son las tres que te hacen como que de cajón. Te sacan sangre y te hacen esas tres pruebas. Y ahora actualizado COVID-19. Aun cuando te muestren esta prueba de laboratorio, hay ocho mil, bueno, ocho mil es una exageración, ¿verdad? Pero espero que hayan entendido que es una exageración. Hay un montón de infecciones de transmisión sexual que no salen en esa prueba, para las que tendrías que hacer estudios complementarios y son un montón. Entonces, nada te garantiza que la persona con la que estás, incluso si es tu pareja fija, ¿no? Nadie te garantiza que no tiene una infección de transmisión sexual. Porque podrías pensar que son exclusivos, ¿no? Y que no se comparten sexualmente con otras personas, pero muchas veces eso es lo que conviene pensar, ¿no? O lo que quieres creer y no necesariamente lo que ocurre en la realidad. Entonces, claro, expuestos y expuestas, siempre estamos a infecciones de transmisión sexual. Por eso es importante tenerlo presente. Muy bien. Tener condón y cubrebocas. Oye, Leo, tenemos aquí una pregunta, tenemos aquí un comentario de Nancy Mondragón. No sé si lo perdiste o... A ver, acá está Nancy, Nancy Mondragón. Sí, aquí está. Nancy, mi querida Nancy, dinos de dónde nos escribes mientras leo tu comentario. Dice, entonces, ¿para algunos puede funcionar que se explore el swinger y llevar una terapia psicológica? Es que no es fácil trabajar los celos, los enojos y la deconstrucción. Sí, totalmente. No es fácil. Mira, lo que yo he visto que algunas parejas hacen es cursar por una terapia sexológica, no psicológica. La mayor parte de los psicólogos, algunos sí, por supuesto. Pero si no es un sexólogo, no necesariamente va a estar actualizado en estos temas. Aún así, hay muchos sexólogos que tampoco saben de este tema. Entonces, yo te sugiero acudir con una o con un sexólogo que tenga una preparación en prácticas sexuales diversas. ¿No? Eso es lo que yo buscaría. Y sí, hacerlo antes de acudir o de abrir esta experimentación y un poco en conjunto entre los tres ir visibilizando los riesgos. Quizá te pueda ayudar a llevar la comunicación, a entender si hay algo que se te está escapando y que vale la pena platicar, a deconstruir tu celos, a ver si realmente es lo tuyo. Claro, podría ser una forma de mitigar todavía más el riesgo. Ok, ok. Alice Dueñas. Bueno, un saludo a Miquel Roger Rodríguez, que ya nos está aquí acompañando. Gracias, Miquel Roger, allá de Los Ángeles, California. Pero hay un comentario acá de Alice Dueñas, que dice, otra puerta para que existan más enfermedades. La moda de dar rienda suelta a las emociones. Ese es un comentario de Alice Dueñas. Y Guille García, hola, lo más seguro es usar condón para evitar contagios. Sí, bueno, yo creo que hay gente para la que esto no es, ¿no? Ciertamente. Creo que hay gente, y están en todo su derecho, de decir, esto no va conmigo, esto no es para mí. También habrá quien diga, pues esto sí, quizás sea para mí, o esto sí, definitivamente es para mí. Creo que yo el área que cuido mucho, es decir, esto no se vale para nadie. Eso es lo que yo creo que hay que cuidar. Que yo piense de una forma, o que yo tenga ciertos intereses, o cierta educación, o ciertos valores o principios, no lo sé. No quiere decir que sean los únicos que están bien. No quiere decir que estén bien para todo mundo, ¿no? Entonces, yo nada más me cuido, por lo menos yo, mucho en las generalizaciones. Ok. Eso sí, completamente es cierto, me quedo maro. No a todos les gusta esto. Muchos están con el tema de, pues es mi pareja, la respeto, y así es como, o me enseñaron, o aprendí, o es como lo marca la sociedad. A veces es por esa línea, ¿no? Pero es difícil, digo, yo no sé, en lo personal, no sé si cuando tenga pareja pueda, ¿no? O sea, o lo llegue a hacer, o ella, tal vez. Es complicado, porque el manejo de los celos, no es, además, ese temor que mencionabas en un principio de mi quedo, Tatiana, como el de, ¿qué pasaría si de repente a mi pareja le gusta más tener relaciones sexuales con alguien más que conmigo? ¿No? O sea, al final, mi relación tronaría. Entonces, hay muchas, muchas dudas. Pues son los viergos, ¿no? Finalmente. Exacto. Yo no pienso necesariamente que ese sea un riesgo. Te voy a decir cómo lo miro yo esto que acabas de decir tú, Leo. Yo no creo que la gente swinger esté buscando una pareja sexual con la cual reemplazar a su pareja actual. A mí me parece que justo lo que buscan es complementar su vida sexual, sabiendo que su vida emocional sigue estando de este lado, del lado de la pareja. Entonces, en ese sentido, yo no creo que sea comparable una pareja erótico-afectiva con una pareja sexual. Evidentemente, la pareja erótico-afectiva te nutre, te complementa, compartes un montón de cosas con ella, además de la sexualidad. Entonces, para mí es un poco comparar peras con manzanas. Claro que existe el riesgo de que abras este tema sexual y finalmente uno de los dos se interese por otra persona y se vaya con otra persona. Por supuesto que hay el riesgo. Pero ese mismo riesgo, quizá en otra medida, está también si permanece la pareja cerrada y en el gimnasio conoce a alguien y le gusta y se va, pues. Claro. ¿Me congelé yo o no? No, ahora creo que eres tú. Me congelé yo, ¿verdad? Sí, pero tu audio sí se escucha. ¿Te sigue escuchando? ¿O no? Sí, sí, sí. Sí, sí te congelaste. Se congeló la imagen, pero el audio no. O sea, tú tranquila, tú habla. No, ahora sí ya se congeló todo. Ahora sí ya. Ah, no, ya regresó. Me quedaste, Tatiana. Me congelé, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien, Tatiana. Sí, se escuchó. Ah, súper, súper. Sí, te escuchaste bien, no te preocupes. Oye, mientras regresa bien, Tatiana, porque creo que está teniendo ahí como una bajita. En el internet. En el internet, me creo, Leo. Mira, sí ya de plano. Ah, sí, ya. Ya volví. Ya está, sí, va, así vienes, va, así vienes, pero bien. Oh, lo siento. No te preocupes, no te preocupes. Esto es precisamente la onda de hacer esto en vivo. Estos temas, como comentábamos, pues no es mucha la gente que participa por lo mismo, ¿no? Porque es como un tabú, es como que no, yo no digo, pero sí escucho. O inclusive guardo el videíto para verlo más al rato. Está bien, como ustedes quieran. Bueno, el chiste es, pues bueno, traer este tipo de temas que es muy importante. Como dice Tatiana, ahora con tanta cosa, Tatiana, la diversidad, la diversidad igual en la sexualidad. Y me parece muy atinado lo que tú comentabas, que bueno, el hecho de que una persona no lo comparta no quiere decir que sea malo o que sea bueno. Claro. Hay que ser un poquito más objetivos y respetar, ¿no? Respetar generalmente habrá quien le guste y quien lo defienda y está bien. Y a quien no le guste, pues también está bien. Yo creo que está interesante conocer de todo este tipo de cosas, por lo menos saber de qué se trata, ¿no? Porque, y yo había escuchado mucho igual del término swinger y medio uno se va enterando. Pero precisamente este tipo de foros es para que alguien experto, como Tatiana, que es muy estudiada, pues precisamente nos abra todas las dudas, ¿no? Exactamente. Fíjate que yo creo, Maro, que hay ciertos principios que independientemente de nuestras prácticas sexuales o de cómo decidamos vivir nuestra vida erótica, nos pueden guiar. Y para mí el respeto es crucial, ¿no? El respeto a mí, el respeto a mi pareja o mis parejas, en caso de que hayan varias. El respeto a los demás me parece que es un principio básico. Otro es el cuidado, el cuidado personal y el cuidado de la persona, de las personas con las que yo me relaciono. Y eso se llama o se conoce como ética relacional. Es decir, cuidar mis vínculos y cuidarme a mí y cuidar a las otras personas. Y a mí me parece que el cuidado tiene que atravesar lo físico, por supuesto, pero también lo emocional. Claro. Y por otro lado, otro de los principios que para mí guían y orientan en este tema de la sexualidad es el consenso. Estar seguros de que las personas que están participando, están participando porque quieren, por su propia voluntad, sin ninguna presión, bajo ninguna amenaza. Y que el consenso sea algo continuo. Es decir, que la pareja llega a este lugar y tiene ganas de estar ahí. Y al ratito, a las dos horas, vuelven a checar, oye, ¿todo bien? ¿todo bien? Sí, sigo queriendo estar aquí. Y a las dos horas vuelven a checar y sí sigo queriendo estar aquí. De alguna forma, el consenso no es algo que uno puede dar por hecho, sino que es algo que uno tiene que estar verificando que exista y que sea continuo a lo largo de cualquier cosa en la que esté participando. Está padrísimo eso que estás comentando, Miquita, Tatiana, porque finalmente hay principios dentro de todos y creo que esos hay que valorarlos más que cualquier otra cosa. O sea, la diversión sexual, pues sí, puede ser un momento, puede ser como un acuerdo, por un momento, por un rato, por algo, para probar, para experimentar algo que te está ofreciendo la vida. Pero finalmente hasta ahí llega, ¿no? Tiene que haber un límite para todo y siempre lo hemos mencionado, debe haber un límite para cualquier tipo de cosa. Yo había escuchado también... Cada quien define dónde está su límite, ¿no? Exactamente, exactamente. Había escuchado también de Viajes Swingers, estos también se llegan a dar. O sea, no solamente hay lugares físicos, también hay como cruceros, como viajes de personas. Ah, sí, sí, sí. Ok. Sí, también hay viajes y también hay cruceros, sí. Ok. A esos no he ido, pero sí, sí sé que está de su existencia. Muy bien. Pues padrísimo, padrísimo, se nos está acabando el tiempo, mi querido leo, Tatiana. Ayer voló. Adicionalmente, no sé si tengas algún, algunos tips o algo adicional que nos quieras compartir, Tatiana. Y por supuesto que la gente que nos está viendo ahorita y que nos va a ver después, pues te contacte, precisamente porque tú eres terapeuta, eres sexóloga y puedes precisamente, tú desde hace rato, cheque quién, cheque a alguien que esté capacitado, o alguien que esté, pues enterado, precisamente, de toda la diversidad. Y tú lo eres, ¿no? Yo sé que muchas veces uno mismo, le cuesta a uno mismo recomendarse a uno mismo, ¿no? Pero si tú lo eres, pues, ¿por qué no te recomiendas tú? No, por supuesto, por supuesto que puedo acompañar a cualquier pareja en este proceso de descubrimiento, de reflexión, de comunicación, para entender de qué forma quieren vivir, explorar su sexualidad. Sí, por supuesto que puedo hacerlo. Y un poco como conclusión lo que pedías, me parece que lo importante sería como redondear algunos temas, ¿no? Y redondear que, pues, los swing, el intercambio de pareja, es una de las prácticas sexuales alternativas que existen hoy en día. Que, por supuesto, está un poquito más visible que antes, que otros años, que si tienes el interés de participar, te asegures de tener una buena comunicación con tu pareja, una buena planeación, una anticipación de lo que puede ocurrir y que estés dispuesto o dispuesta a cuestionarte estos principios tradicionales del amor, de la sexualidad, de la pareja, de la construcción de pareja, ¿no? Y a fin de cuentas, si decides ir a algún lugar, ve a observar, no vayas a participar, no te avientes como el borras, ve tranquilo, investiga, ve cómo te sientes y a partir de ahí defines tus siguientes pasos, ¿no? Obviamente, pues, si conoces gente swinger o puedes investigar testimonios, puedes investigar podcast de gente swinger, pues, hazlo, investiga cómo se vive esa situación y, bueno, finalmente decide a partir de ahí. Ok. Muy bien. Muy bien. Ok. Oye, no, yo nada más recordar a la gente que puede buscar a Tatiana, ¿no?, para mayor información, por si quieren algún consejo o demás, ella, pues, ¿cómo te encontramos en redes sociales, mi querida Tatiana? Es Tatiana Yedith, o Tatiana Yedith Lastra, en Facebook e Instagram, y la página en donde publico la mayor parte de los contenidos, ah, aparte tengo un artículo que tiene que ver justamente con la práctica swinger, lo voy a subir mañana, entonces, bueno, para la gente que quiere entrar a Sexualidad Inteligente, ya sea en Facebook o en Instagram, ahí lo voy a publicar mañana, para rematar con broche de oro el programa. Padrísimo. Eso, eso es todo. Para compartirlo. Pues, sigan, sigan, por favor, sigan, por favor, a Tatiana, contacten a Tatiana, esta página de Sexualidad Inteligente, se las vuelvo a recomendar, la verdad, tiene, pues, ustedes ya vieron cómo aborda Tatiana este tema serio, es un tema serio, lo aborda de una manera muy profesional, y así son todos los contenidos de esta página, yo creo que vale mucho la pena seguirla, y, por supuesto, que vienen muchísimos temas de una gran diversidad de sexo, ¿no?, entonces vale la pena que la sigan, Tatiana, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, me dio mucho gusto platicar con ustedes. Al contrario, un gustoso verte, mi crío, leo lunes, ¿qué tenemos, mi hermano? Oye, lunes, tenemos a una amiga argentina, una amiga que, pues, ya es de aquí de casa, de una radio, no se lo vayan a perder, trata, tratamos varios temas, pero entre ellos un tema que está muy en boga, el tema OnlyFans, OnlyFans, que de verdad muchos lo han confundido con pornografía, otros simplemente lo ven como una salida para, en este momento, para adquirir algún tipo de beneficio económico a través de su cuerpo, a través de fotos, a través de videos, saludos y demás. Entonces, se van a aclarar ahí algunas dudas, pero mi querida Shamila Cohen va a estar con nosotros, si no saben quién es, la recordarán por haber participado en el programa de La Escuelita con Jorge Ortiz de Pinedo, ella era, este, ella se llamaba, su personaje era, si no, Virginia del Chimichurri, y así es como ella se hacía llamar, entonces, no se lo vayan a perder, así es que, próximo lunes, 8 de la noche, aquí en Los Sobrevivientes, con mi querida Shamila Cohen, no se lo vayan a perder, y agradezco a mi querida Tatiana y Edith por haber estado con nosotros, espero que próximamente estemos abordando otros temas, porque, como dice Yasmín Fajardo, en este comentario, dice, justo creo que es importante abordar estos temas, sin sanitizar, sanitizarlos, ve cómo es la familia, satanizarlos, satanizar, bueno, también sanitícese, por favor, asegúrense, al final, de lo que cada uno haga o no con su sexualidad, mientras sea precisamente con cuidado, respeto, es una cuestión totalmente personal y o de pareja, entonces, está muy bien, yo creo que sí, igual Pili dice, qué amable Tatiana, por tu gran desarrollo del tema, y nos queda claro, besos, entonces, pues ahí está, no se lo pierdan el próximo lunes, y próximamente, esperamos tener otro tema con mi querida Tatiana, muchas gracias Tatiana, un abrazo. Súper, con todo gusto, que les vaya muy bien. Gracias Maro. Igualmente, que les diga bonito fin de semana. Bonito, descansen, bye bye. Bye bye.